¿No? ¿Y si meane Brother Zee? ¿Y si meane Brother Zee? ¿No? ¿Y si meane Brother Zee... No, Artist tu, una nota... Dayona ¡Hola amigos! ¡Soy Silmastisbunodios y es nuevo mi canal! ¡Bienvenidos! ¿No? ¡También! Hoy vamos aquí con un invitado especial, el matrimonio de la pelada del jugador. ¡Hola! Soy el Gator Tain. ¿Qué tal? Ese tío parece más sos... Esperemos que juegue porque vale. Me he estado quedando pedidos de la pelada del jugador y... ...le ha matado a la pelada del jugador. Fíjate que me ha matado una vez. ¡Ah sí! Hemos quedado en Patria. No, no, sí. Me ha habido una vez que... a ver, ¿tenemos los dos tres vidas? ¡Ah sí! 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 ¡Oh, tío! ¡Por qué! ¡Porque se me ha molto a disparar un malo de cañón puro! ¡Sí! ¡Se mata el rayo aumentado, tío! ¡De qué parece tonto! ¿Sabéis qué es lo que es aquí, tío? ¿Dispara con el cañón puro, no se hace otra cosa? Cañón puro, ¿qué? Me parece que algo de esta media, tío. ¡No te vas a entrar, tío! Te vas a entrar, te vas a entrar, te vas a entrar ahí. Me vengo un portátil, de aquí a este puxando el ventón de sus . Nada de para sentrarme a la nada, que vergüenza. ¡Sufre! Bueno, da igual. No sé por qué. Ya habrás dado algún botón por ahí. ¡Córate quieto! No me seas Mario, ¿eh? Ya me hechizado. 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 ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No puedo saber! ¡Torpedo! ¡Mi silla acercándose! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hemos dicho las torretas! ¡Primero las torretas! ¡Primero las torretas! ¡Primero las torretas! ¡No me tocan a mí, eh! ¡Te matas a las torretas! ¡No me tocan a mí, eh! ¡Uy! ¡No me tocan Magazine! ¡Que lo niveles sobre la torre a continuación con ganta! ¡No me tocan a mí igual! vale eeh... que paso chavales sin hacer la rama o si eeh... que el topara tiene un trato rata eeh... bueno esta impaciente que es primero otra vez ¿Como van a irte? ¿Quieres que te elimine desde el principio? Que empezamos hoy entonces, eh Vamos a tocar la nariz, que en este juego es muy poderoso. ¡Cuida ahí! ¡Venga! ¡No me vas a hacer nada! ¡Jejeje! ¡No me vas a pasar nada! ¡No me vas a pasar nada! Misim de flujo Misim de rayos ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, eso es eso. 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 No, eso es eso.